Libia Lovach, Libia Sajomo, queridos alumnos, queridas alumnas. Como pueden ver, no les estoy saludando desde mi oficina. Estoy en un lugar que, como pocos, simboliza la realidad de la globalización. Con su enorme flujo de mercaderías, personas y conocimientos, el puerto. Aquí, en la terminal de contenedores, en el puerto de Buenos Aires, hay una empresa alemana que también participa en el programa de formación dual, la Hamburg Süd. Muchos de los participantes de esta feria virtual estarán terminando el colegio a fines de este año. Serán lanzados a un mundo en el que hay que defender las libertades que conocemos. Un mundo en el que tendrán mayores posibilidades los que se interesan en las cuestiones urgentes del futuro y el cambio digital en el mundo. Muchos de ustedes aspirarán ahora a comenzar una carrera universitaria, ya sea aquí en Argentina o en Alemania. Y van a encontrar mucha información sobre estas carreras universitarias en el programa de la Edu Alemania. Pero también hay otra opción, y es la que más me emociona. Les cuento por qué. Yo tengo cuatro hijos adultos, de los cuales el que probablemente se siente mucho mejor preparado para su carrera profesional, es el que en estos días completa su educación técnica. La creencia generalizada de que solo asistir a una universidad garantiza el éxito profesional futuro no fue correcto en el pasado y lo es aún menos ahora. Las profesiones técnicas tienen una gran demanda en el mercado. Requieren al menos tanto conocimiento, creatividad y asertividad. Animan y empoderan a los jóvenes para que se conviertan en empresarios. Los datos estatísticos también sugieren que las profesiones técnicas, en promedio, garantizan salarios más altos que el mercado académico sobresaturado. En ese contexto, el modelo alemán de formación dual, es decir, la combinación de la docencia teórica y el trabajo práctico en las empresas, es un modelo de éxito que ya se está utilizando aquí en Argentina y que conduce a una titulación reconocida en Alemania. Actualmente estamos en diálogo con el Ministerio de Educación para promover aún más la formación profesional dual en Argentina. Como se ve acá en el puerto detrás de mí, el mundo está cada día más interconectado. La digitalización y la transición energética van a ser los factores determinantes en el desarrollo de nuestras economías de mañana. La semana pasada lanzamos el Foro Futuro Argentino-Alemán para acompañar estos procesos e intensificar la cooperación argentino-alemana en estos ámbitos. Ustedes también podrán contribuir a este esfuerzo si forman sus carreras construyendo puentes entre Argentina y Alemania. Les deseo mucho éxito y que lo pasen muy bien en la IDU Alemania.